Meridiano y a esta hora del día cuando son las 11 con 54 minutos de la mañana en los juzgados de corrupción arranca el juicio oral y público para ex directivos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Denis Sandino, usted con los detalles. Este es un informe especial. Gracias Francis, muy amable. Así es como usted lo señala. Ha estado ya en desarrollo este proceso, sin embargo, hace unos minutos han ingresado a la sala, como ustedes verán en imágenes, algunos de los imputados, no obstante, faltan algunas, entiendo dos personas, personas que vienen de San Pedro Sula, Carlos Morazán, portavoz del Ministerio Público, nos confirma, inicia hasta la 1.30 de la tarde el día de hoy. En efecto, este día comenzará un nuevo juicio oral y público por delitos de corrupción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esta vez, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal, en base a prueba fehaciente, abundante y contundente, solicitará fallo de culpabilidad en contra de los imputados Arturo Vendaña Pinel, Leonardo Villeda Bermúdez, Carlos Montes Rodríguez, Javier Rodolfo Pastor Vázquez, José Manuel Espinal, Mario Roberto Zelaya Rojas, José Ramón Bertetti Osorio, José Hilario Espinosa Herrera, Arnoldo Gabriel Solís Córdoba, José Humberto Lara Enamorado, Oscar Manuel Galeano, Daniel Antonio Durón Romero, Luis Alonso Mayor Gagalve y Odessa del Carmen Enríquez, todos ellos ex directivos del Seguro Social, y como miembros de la Junta Directiva, causaron un perjuicio de más de 600 millones de lempiras por el traspaso de fondos del régimen de invalidez, vejez y muerte al régimen de enfermedad y maternidad, así como la consolidación de una duda de más de 900 millones de lempiras, acciones que contravenían los dispuestos en el artículo 58 de la Ley de Seguro Social, y por lo que causaron un grave perjuicio económico a las arcas de esa institución y a sus derechohabientes, y por tanto, siendo procesados por abuso de autoridad y delito contra la administración de fondos públicos y privados de jubilaciones y pensiones. Corresponde, durante todos estos días que se desarrolla el juicio del régimen público por parte del Ministerio Público, a través de su Unidad Nacional de Apego Fiscal, aportar todos estos elementos probatorios que han sido recolectados, y ahí quebrantar el estado de inocencia, y dar convicción al Tribunal de Sentencia del Circuito de Anticorrupción sobre la comisión de los delitos por los cuales se ha presentado el caso y obtener, por tanto, un fallo de culpabilidad. ¿Por qué hasta la 1.30, Carlos, entiendo que faltan algunos imputados? El juicio está programado para iniciar a las 11 de la mañana, sin embargo, el imputado Arturo Vendaña Pinel y dos apoderados legales privados, dos defensores privados de imputados no se han hecho presentes, y por lo tanto, ha sido determinación del Tribunal de Sentencia del Circuito de Anticorrupción que el juicio se posterga hasta la 1.30 de la tarde. Resaltar que en estos casos, por corrupción en el Seguro Social, el Ministerio Público ya ha logrado 18 fallos condenatorios, entre ellos tres, deprivación definitiva de dominio sobre bienes de origen ilícito, por la gran cantidad de inscripciones de medidas de aseguramiento sobre bienes que le han sido aseguradas a personas involucradas en delitos como lava de activos, entre otros. Perfecto, muchas gracias, Carlos Morazán, quien es el portavoz del Ministerio Público, que continúa en este proceso. Abogada Rixa, un momento, por favor, ¿cuáles son los argumentos que ustedes presentarán en este proceso de juicio oral y público en el caso de su defendido? Pues, tenemos muchos argumentos. Para empezar, el tema del préstamo entre el régimen de IBM y EM, no puede ser considerado jamás un delito, tan legal es así que se han hecho y se han decretado nuevas leyes que en efecto permiten que el régimen IBM le preste a EM, porque es la única forma en que ellos pueden solventar la precariedad económica que tienen. Muy bien, gracias, Abogada Rixa, muy amable. Don Humberto, don Humberto, su abogado, don Humberto Lara, venga, usted que de cosa de libertad. Ella es la encargada de dar la información por nosotros. ¿No se sienten en este proceso? Vino, tranquilo, que nada debe, nada teme, señor. El juicio que me acudan a mí, que es el de consolidación. Consolidación no es ningún delito, porque no se tocó dinero ni nada. Lo que es eso fue consolidar una deuda para beneficiar al mismo seguro. Gracias, don Humberto, muy amable. Don Humberto Lara, uno de los imputados también que se ha presentado en este proceso judicial. Bueno, hay personas que obviamente no les gusta porque están involucrados en estos procesos judiciales. Sin embargo, ellos son inocentes hasta que se les demuestre lo contrario. Debo decirles que sí se ha presentado José Ramón Bertetti y don Mario Zelaya. Están a lo interno de esta sala de audiencias de juicio real y público, como ustedes lo han visto en las imágenes de mi compañero Cristian Herrera. Voy a retornar con ustedes, compañeros. Hasta la 1.30 se reanuda entonces este juicio. Muchas gracias, al periodista Denis Sandino. Compañero, yo no sé usted lo que piensa. Nos vamos a mover en estos momentos porque definitivamente, si lo hacen los países del primer mundo, ¿por qué nosotros insistimos en esto de estar dando besos?